Muy bien. Los presidentes de Colombia y Honduras anunciaron el miércoles que convocaron a Estados Unidos, México y los países del Triángulo del Norte a una cumbre contra el narcotráfico y el crimen organizado. Tenemos retos comunes, tenemos visiones comunes, tenemos problemas comunes, que si colaboramos con la debida efectividad, pues los vamos a seguir resolviendo como hemos hecho en estos últimos años. El presidente Santos afirmó que se debe combatir en conjunto al crimen organizado y el narcotráfico en una declaración junto con su homólogo de Honduras, Juan Orlando Hernández. Por primera vez he escuchado dos administraciones continuas de Estados Unidos reconocer que hay una responsabilidad compartida, aunque diferenciada, y que ellos, Estados Unidos, quieren ser parte de la solución, porque está en el mejor interés de ellos. Colombia es el principal cultivador mundial de hoja de coca y buena parte de los cargamentos de droga atraviesan los países centroamericanos hacia Estados Unidos, su destino final. Los países del Triángulo del Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala mantienen planes de seguridad conjuntos para combatir a peligrosas pandillas y bandas de narcotraficantes que actúan en su territorio.